La jueza de la segunda sala de la Cámara Penal del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, Carminia Caminero, decidió dejar en libertad a Marlene Martínez, implicada en la muerte de la adolescente Emily Peguero. Martínez, quien guardaba prisión por complicidad en el asesinato del adolescente, que al momento estaba embarazada, será puesta en libertad luego de que la jueza Caminero acogiera un recurso de habeas corpus. Peguero, de 16 años, murió a manos del hijo de Marlene Martínez, Marlo Martínez, quien fue condenado a 30 años de prisión por este hecho. De su lado, Martínez fue sentenciada el 7 de noviembre del 2018 a cinco años de cárcel, al ser hallada culpable de sustracción de menor y ocultamiento del cuerpo de la joven. Posteriormente, el 15 de mayo del 2019, la sentencia le fue reducida de cinco a dos años, por lo que su puesta en libertad debió llevarse a cabo en septiembre del año pasado. Para tener más detalles de este tema, vamos a conversar con nuestro amigo, habitué y colaborador, José Martínez Hopelman, que es de la barra contraria y quien logró la condena para su hijo, Marlo Martínez. Hopelman, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miralba, buenas tardes a los compañeros de esto no tiene nombre, Bucchi, Gustavada, Edwin, Nathanael, todos los demás. ¿Qué fue lo que pasó, qué es lo que acaba de pasar en San Francisco de Macorís? Se le da libertad pura y simple, por decirlo de alguna manera, se acoge el recurso de habeas corpus. ¿Qué es el recurso de habeas corpus? Mira, el responsable de la libertad de Marlin Martínez no es el proceso, son los derechos fundamentales. Y siempre digo, no para este proceso, sino para todos, que la Procuración de Justicia de Causas Justas no tiene que llevar en sí la carga de atropellar derechos de otros. Eso no es razón tampoco para que nosotros nos constituyamos en abogados, en lo contrario. Pero sí para tener la valentía suficiente de reconocer cuáles son los límites que las leyes, la Constitución y los tratados internacionales establecen a favor de quienes aún, como en el caso de ellas, se presumen inocentes, hasta sentencias urnas con autoridad de la justicia de la justicia de justicia. Pese a lo que comúnmente se puede entender como que se trata del cómputo y cumplimiento de una pena, se trata del exceso de la medida de coerción que, en el caso de la especie, no puede constituirse en un anticipo de pena ni superar el plazo de 18 meses como máximo establecido en las leyes. Es por ese motivo que, aún presumida inocente por encontrarse la cuestión que inicialmente le matuvo en prisión preventiva, ante la Suprema Corte de Justicia pendiente de decisión, la jueza entiende que la prisión excedida de los 18 meses se convierte en irrazonable y arbitraria, en lo que, siendo un ente social y también sin poder despegarme de él, candidato a ocupar en la oficina del Defensor del Pueblo, garante de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, frente a la Administración y frente a la justicia, hay que reconocer que ella posee el derecho de libertad que se encontraba conculcada de manera social. Siempre que me hacen esta pregunta, repito de manera brevemente lo que te comenté al Pueblo, reclamar derechos en nombre de alguien por justicia no significa atropellar derechos de ellos. Este es un capítulo dentro de este proceso. La Suprema Corte de Justicia aún se encuentra apoderada de nuestra posición para romper la presunción de inocencia de Martín Martínez y llevar su condena a 20 años, y esperando esa decisión estamos hace casi tiempo. Entonces, lo que queremos decirle a la población es que, aunque no nos guste saber que Marlene Martínez está en libertad, no hay ninguna ilegalidad ni razón de acuerdo a la condena que recibió y a lo que manda la ley para que ella siga en prisión. Eso es correcto, miradlo. ¿Se puede apelar la decisión de esta jueza? ¿O podemos decir que, según el veredicto de aquel momento en donde a ella se le aplicó una condena, ¿ella cumplió con la sociedad, al menos jurídicamente? Es que no se trata del cumplimiento de una condena, traté de explicar. Se trata del cumplimiento de una misión preventiva, de una medida de cohesión. Claro, que eso también se suma a la hora de su condena. ¿Resto? ¿Me comprendes? Perdimos la señal por un momento. Repítenos eso otra vez. No podemos hacer cómputo de pena para una persona que todavía, bajo el mandato de la Constitución, se presume inocente porque no ha sido condenada de manera firme, con una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero tampoco queremos convertirnos en su abogado. Lo que te quiero decir con este mensaje es que para reclamar causas justas no hay que vulnerar derechos de otros. Y no lo hemos leído en este caso, sino que lo llevamos como bandera desde que hemos iniciado nuestra carrera y cuando hemos pasado por los medios de comunicación y cuando nos ha tocado ponderar situaciones como esta. ¿Estás satisfecho con este resultado? No se trata, Miralba, de si yo estoy satisfecho o no. Se trata de que los derechos no tienen nombres. Los derechos no tienen imputaciones, no tienen relaciones partidarias, políticas o sentimentales. Los derechos son derechos y pertenecen a las personas sin importar sus nombres. Muchas personas dicen que ahora que Marlon está libre, ella hará lo imposible para lograr una condena más suave, más laxa para su hijo. Tú sigues siendo el abogado de este caso, estás al pie de la lucha por la justicia para que Marlon cumpla la condena dentro de lo que manda la ley y tal como el veredicto lo indicó. Miren, yo voy a continuar en este proceso hasta que la familia así lo decida, sin importar que algunos desafensivos establezcan que lo hago para beneficiarme de la tragedia de hoy. 62 días caracterizan el esfuerzo que he realizado para lograr justicia en este caso. Y lo haré hasta el último día cuando tenga que participar en las audiencias de cómputos de pena de ambos imputados. Pues estoy seguro que en la aplicación pura de la ley y ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia de Marlon no será reducida. Y con seguridad y confiados en Dios, la de Marlon, tal y como la sociedad reclama, será aumentada. Muy bien. Bueno, pues gracias José, muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿Todavía estás en San Francisco? Sí, estoy aquí, estoy aquí, despidiéndome de grandes amigos que he conocido a lo largo de estos tres años. ¿Cuándo se supone que saldría entonces en libertad Marlon Martínez? Para Marlon Martínez salir en libertad, la procuradora general de la Corte de San Francisco de Macorís deberá, por el principio de jerarquía, obtener la autorización de su superior inmediata la directora general de persecución penal, la magistrada Jenny Berenice. Perfecto. Entonces, solamente esperar por Jenny Berenice y se supone que en poco tiempo entonces Marlon Martínez estará en las calles. Bueno. José, muchísimas gracias. Hemos conversado con el abogado José Martínez Hopelman, quien aún se encuentra en San Francisco de Macorís en el día de hoy. Comentábamos hace pocos minutos, la jueza de la segunda sala de la Cámara Penal del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, Carminia Caminero, dejó en libertad a Marlon Martínez, implicada en la muerte del adolescente Emily Peguero. Martínez fue sentenciada el 7 de noviembre del 2018 a cinco años de cárcel y, cuando fue hallada culpable de sustracción de menores y ocultamiento del cuerpo de la joven. Posteriormente, el 15 de mayo del 2019, la sentencia le fue reducida de cinco a dos años, incluso también la parte económica fue reducida, por lo que su puesta en libertad debió llevarse a cabo en septiembre de ese año. Esta información la estoy leyendo del presidente periódico acento.com.co en su edición digital.